Ciudades Sostenibles es el nombre del programa que lleva adelante Fundación YPF y que presentó ante las autoridades municipales, se trata de un diagnóstico de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Vamos a ser una ciudad sostenible sin duda, no tiene que ver solamente con ser una ciudad sostenible desde el punto de vista de lo que es la palabra y desde el léxico, sino en poder primero llegar a tener una ciudad más ordenada y más planificada, que es el objetivo de este encuentro. Esto se viene trabajando hace más de un año, lo conformamos entre la empresa YPF y la Fundación YPF junto con la Municipalidad Comodoro Rivadavia. Ellos habían llevado adelante un plan de electricidad en otras ciudades del país, en donde YPF también tiene alta injerencia desde el punto de vista de su trabajo energético en diferentes lugares, pero hoy Comodoro Rivadavia se convirtió en una ciudad mucho más compleja desde el punto de vista de esa organización y que nos permita poder armar un plan de electricidad, que nos permita planificar en base a la ciudad que todos queremos y que finalmente se convierta en una ciudad sustentable. Es el objetivo final de este programa que incluye un montón de aspectos, incluye muchos compromisos de trabajo de áreas municipales que tienen que ver con la cuestión dura, como es la obra pública, como es todo el trabajo de servicios públicos, que nosotros tenemos todavía mucho por hacer, y en la cuestión más blanda que tiene que ver con el mejoramiento de los espacios públicos, que tiene que ver con el mejoramiento del punto de vista social y cultural y deportivo de la ciudad, y que está todo enfocado en este plan que estamos próximos a presentar y a terminar dentro de poco tiempo, y que le va a venir muy bien a Comodoro, sea quien sea las autoridades en un futuro, sino seguir por primera vez un plan en ejes concretos de trabajo.